Nosotros venimos del futuro con un propósito de mejorar el presente Los yes son, yes, con los presidentes, esto es pentágono Llego tiempo buscando a la mujer de mis sueños y creo que la vi pasar Me la pego y la rodeo como si fuera su duelo y se me lo descarga Prendiéndose en la multitud y yo corriendo detrás de ella Acercándose y alejándose y yo la construyendo sus huecas Esta noche ganó, obligado, salgo de mi casa como de costumbre Una air force, un shorts y una frena que alumbra La discupide que me sume, si tengo suerte hoy me llevo dos O hago un fume, claro, si este mono baila por los chavos A mi demás me sobra, yo siempre le pago I'm a play, al delador de mi la más bella Lo tenía todo hasta que la mía de ella Let's go Llego tiempo buscando a la mujer de mis sueños y creo que la vi pasar Me la pego y la rodeo como si fuera su dueño y se me logra escapar Prendiéndose en la multitud y yo corriendo detrás de ella Acercándose y alejándose y yo loco siguiendo sus huellas No, 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 no No te aquí, no te más baby, tengo security, que velan por mí, yo velan por ti. Llevo tiempo buscando una nena así, yo estoy loco por otra gente que te vi. Llevo tiempo buscando a la mujer de mis sueños, y creo que la vi pasar. Me la pego y la rodeo como si fuera su dueño, y se me logra escapar. Perdiéndose en la magnitud, y yo corriendo detrás de ella. Acercándose, alejándose, y yo loco siguiendo sus huellas. Estos son los Jetson, S. Paul y Anthony. Wild Dog Music, la A y la F, tú sabes. Los Presidentes, doble A y Nales, en el pentágono. Update Music, Rebol, los dejamos con la gana. Ponte valiente cuando el pueblo es Presidente, pa' meterte caliente. Ponte valiente cuando el pueblo es Presidente, pa' meterte caliente. Ponte valiente cuando el pueblo es Presidente. Sobrenatural is coming. La A y la F, por otros niveles que les quede claro. Sobrenatural is coming. Ponte valiente cuando el pueblo es Presidente, pa' meterte caliente.